Queridos amigos, vamos a continuar con esta magia de la Navidad y por favor les pedimos que se presenten el Coro Municipal Santa Cecilia dirigido por Karina Estepanian. Adelante Karina con su actuación. Buenas noches a todos, gracias por contar con nosotros también, con Coro Santa Cecilia. En la más fría noche de la Navidad, encima unas bajas Jesús duerme ya y todas las estrellas que en el cielo están. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Benísimo!